Música Principales titulares Controles positivos Vehículos al corralón este fin de semana Nuevos trolebuses que no se ponen en marcha este mes País Temporal en Chubut Macri viaja a Chile por un acuerdo de libre comercio Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva edición de Noticias y Z18 Buenas tardes Solange Buenas tardes Fabiana Damos inicio con los principales titulares 32 vehículos al corralón por alcoholemia y narcolemia positiva Durante el fin de semana se remitieron 32 vehículos 26 por casos de alcoholemia y 6 por narcolemia Vamos a un informe 32 vehículos al corralón por alcoholemia y narcolemia positiva Entre el jueves y el sábado a la noche se concretaron 569 intervenciones en el tránsito Se remitieron al depósito municipal 91 autos y motos 26 por consumo de alcohol de sus conductores y 6 por drogas Del total de las unidades trasladadas 32 fueron las sancionadas por resultados positivos El resto fueron casos en que los involucrados no pudieron acreditar los papeles y elementos de seguridad vial requeridos para circular por la ciudad El nuevo transporte Q se hace esperar en la ciudad de Rosario En el municipio se volvió a producir un cruce por el tema de transporte y la línea Q Los 12 trolebuses adquiridos a la empresa rusa Trolsa No se pudieron poner en marcha en este mes de junio como estaba previsto La secretaria de movilidad, Mónica Alvarado, contó que son coches nuevos adaptados a la nueva licitación Tienen piso bajo, cuentan con rampas para personas con discapacidad El concejal de Cambiemos, Gabriel Chumpitas, explicó esta semana Que el ejecutivo local no presentó los requisitos de seguridad que permiten homologar los vehículos Mientras tanto, los usuarios, los rosarinos, estamos esperando por estas 12 unidades en la calle Que van a estar circulando por Boulevard Rondó Aislado por las nieves en Chubut 12 personas permanecieron aisladas por el temporal de nieve y lluvia En dos comunidades del noroeste de Chubut El Servicio Meteorológico Nacional emitió ayer otra alerta para la provincia El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut Confirmó seguir con un plan de contingencia y operativos durante los próximos días Macri viaja a Chile para reunirse con Bachelet y llegar a un acuerdo Se trata de uno de los acuerdos más importantes de la historia de las relaciones bilaterales Entre Argentina y Chile Este acuerdo de libre comercio va a incluir un amplio listado de temas Como servicios, telecomunicaciones, comercio electrónico, regulación de compras públicas, entre otras Según el comunicado que difundió la Cancillería de Argentina y Chile Están maximizando los esfuerzos para llegar a los consensos necesarios Que permitan la firma de un acuerdo en un lapso no mayor a tres meses Vamos a una pausa Comienza otro juicio contra Hugo Tognoli El ex jefe de policía de Santa Fe, ya condenado por delitos similares Está acusado de complicidad y connivencia con supuestos narcos Los cuales también serán juzgados desde el día de hoy y por el término de unos tres meses Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días Estamos comenzando una nueva edición de ICEN Noticias Cuando son las 12 y 5 pasadas del mediodía En un mediodía nublado, con algunas lluvias Ha comenzado la ciudad de Rosario Pero estamos, como siempre, para mantenerlos informados de todo Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, Imano Nos metemos enseguida con la información De el juicio contra el ex jefe de policía, Hugo Tognoli ¿No es así? Así es, Imano En la cual estará a cargo de Marcelo Belac De acuerdo al Tribunal Oral Federal Se trata de una causa en la cual el ex comisario Está siendo procesado por encubrimiento a un narcotraficante De Villa Cañas, Andrés Azcaini Vamos por más noticias Encontraron precursores químicos y droga en un taller Hay tres detenidos Se realizaron tres allanamientos en la zona de French al 7100 Por el material recostrado, investigan si en el lugar funcionaba una cocina de cocaína Fueron arrastrados tres hombres mayores de edad Los cuales quedaron a disposición de la justicia federal Coto y Carrefour cerrarán este domingo y los siguientes Los supermercados acatarán la medida de la Corte Suprema de la provincia Que dispuso el cierre hasta que se defina si la ley de descanso dominical es constitucional o no Una persecución policial terminó con dos muertos luego de un tiroteo Tras una extensa persecución que se inició en el centro y terminó en el extremo sur de la ciudad Dos hombres que huían en un Volkswagen Después de chocar contra tres vehículos estacionados Murieron en un enfrentamiento con la policía Abrió un spa atendido por personas con discapacidad Es una iniciativa de la fundación Segunda Etapa Que realiza talleres con mujeres y hombres con capacidades diferentes Invita a conocer el emprendimiento Y a los interesados a sumarse para ampliar sus posibilidades laborales Y nos metemos rápidamente con la noticia que comenzábamos el programa Que tiene que ver con el juicio que se ha iniciado nuevamente Al ex jefe de policías Hugo Tocnioli Como se sabe Hugo Damián Tocnioli fue el jefe de la división antinarcóticos Durante el gobierno santafesino de Hermes Biner Además fue ascendido como jefe de policías Durante el mandato de Antonio Bonfatti Ya fue condenado por delitos a seis años El año pasado en un juicio oral Que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe El fiscal Mario Gambacorta Indicó que existía una protección por el ex comisario Tocnioli Y otros ex altos funcionarios policiales Andrés Ascaini era apuntado como el jefe de una organización Dedicada a la comercialización de drogas La tarea que los ex policías realizaban con él Consistían no solo en liberarle la zona para que produzcan los delitos Si no también le facilitaban información Que le permitían evadir la persecución De la policía de seguridad aeroportuaria Así es como bien decía mi compañero Rafael Entre algunas de las pruebas que se encuentra cruzado Ascaini Figura la llamada a la sección de la policía de Villa Cañas Para preguntar sobre un vehículo blanco que lo perseguía Otro de los implicados en esta causa es Néstor Fernández Que por entonces era jefe de la brigada operativa departamental número 8 Y tenía acceso a la base de datos del registro nacional de propiedad del automotor ¿Qué hacía con esto? Le brindaba la información a Ascaini De que era observado por vehículos Que pertenecían a la policía de seguridad aeroportuaria Con esta información Ascaini iba un paso adelante de la policía Y podía evitar los operativos y los autos que lo perseguían Veremos qué es lo que dispone la justicia Durante este procesamiento al ex comisario Nosotros nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos con esto que es ISET Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, estamos una vez más con nuestro programa semanal CNI. Buenos días Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días Patricia, muy bien, gracias. ¿Damos comienzos a los titulares de hoy? Educación convocó a padres que denunciaron bullying en su hijo. Desde el ministerio informaron que contactaron a la familia de un estudiante de la escuela Meguino. Fue tras una volanteada en la puerta de la escuela para dar a conocer el caso del chico. Dos policías fueron detenidos por pedir coima a un preso. Se trata de dos agentes de la comisaría décima segunda ubicada en zona norte que extorsionaron a un detenido para dejarlo en libertad. El dinero estaba marcado y la entrega fue controlada. El secretario de control de la fuerza de seguridad, Daniel Rainero, confirmó que ambos policías fueron arrestados y pasados a disponibilidad. El presidente se hizo tiempo para visitar a una pareja de emprendedores. Tras la ceremonia en el monumento a la bandera por el 20 de junio, la comitiva presidencial cumplió su promesa de visitar a dos ciudadanos. Los seleccionados fueron Elisa y Jorge. Le roban y le cortan un dedo a un chofer de la línea 324. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 21.15 horas cuando el compañero Leandro Hernán Guzmán, que conducía el interno 97 de la remal 9 de la línea 324, al llegar al bosque fue atacado por dos pasajeros que estaban escondidos entre los asientos. Confirmó a Telan Fernando Quintana, delegado de la empresa Micro Omnibus Primera Junta. Quintana informó que en consecuencia de estos hechos hemos decidido un paro de 24 horas en el reclamo por mejores condiciones de seguridad en todas las líneas. Corea del Norte, el país más feliz del mundo. Un equipo DRT se ha adentrado en Corea del Norte durante dos de sus principales festivales, el aniversario del nacimiento de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Su trabajo ofrece una visión del país prácticamente desconocida y recoge los testimonios de su gente, que según aseguran, son las personas más felices del mundo. En lo que se refiere a nuestro país, todo, ya sea una prueba rutinaria o una cirugía o cualquier medicamento, todo lo cubre el Estado. Al contrario que en nuestro país ustedes no pueden tener una educación o un tratamiento médico gratuitos, ¿verdad? La gente de este país es envidiada por todo el mundo y estamos orgullosos de ello. ¿Cuál es la situación en los países capitalistas? Los niños sin padres no tienen hogar, son dejados a su suerte y van vagando por todos lados. En nuestro país es inaudito que un niño huérfano no tenga un lugar a donde ir. El homenaje a Mohamed Ali en las portadas del mundo. Estados Unidos y el resto del mundo amanecieron este sábado con la noticia de que la leyenda del boxeo Mohamed Ali había fallecido a los 74 años de edad. La causa de su deceso fueron por dificultades respiratorias. Se encontraba internado en un hospital de Arizona. Y así terminamos con nuestro programa de CNI. Muchas gracias por acompañarnos.